Les vamos a hablar del Club de Mosqueros de Medina del Campo. La razón es porque el próximo día, 3 y 4 de marzo, han organizado un curso de técnicas de pesca. Va a estar impartido por Pablo Castro Pinos, que todo el mundo lo conoce como el bombero. Para hablar precisamente de este curso, esta noche contamos con la presencia del presidente del Club Deportivo de Mosqueros Castellanos. Él es Marco Antonio Pérez. Marco Antonio, buenas noches. Buenas noches. Está acompañado por el vicepresidente del Club, que es Jesús Rodríguez. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, contarnos un poco. Curso de técnicas de pesca. ¿Qué es eso? ¿Qué es? A ver, para las personas que no estamos muy introducidos en el mundo de la pesca, ¿qué es ese curso? ¿Qué consiste? Bueno, pues, comentaros tú si quieres un poquillo. Bueno, pues, consiste en técnicas de pesca, tanto Aninfa como Mosca Seca. Y el curso va a impartir, pues, digamos, el Rafa Nadal de la pesca, para que todos nos entendamos. Es el número uno. Es dos veces campeón del mundo, una vez campeón de Europa, tres bronces mundiales, cuatro semanas internacionales de la trucha y varias veces campeón de España. O sea, estamos hablando de quizás el mejor a nivel mundial. ¿Dónde va a ser el curso? En el Polideportivo Pablo Cáceres, los días 3 y 4 de marzo, sábado y domingo. Empezará a las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a 7. En el cual, bueno, pues es un aula donde nos va a explicar un poco Pablo, pues, cómo hacer unos bajos, qué técnicas usar, pues, para poder engañar mejor a esos peces. Cada vez está un poco más difícil esas técnicas y mejor que enseñarte ese tipo de trucos, esas experiencias, como bien ha dicho Jesús, pues, el número uno del mundo de la pesca por hoy en España. ¿Cómo surgió la idea de realizar este curso? Pues, pues, la idea, la idea, pues, surgió un poquillo de John Wergalanda, que es un patrocinador nuestro del club, que a la vez patrocina con material de pesca a Pablo, para, pues, hilos y demás. Y, bueno, me comentó un poquillo que daba, que Pablo ya había empezado a dar cursos de pesca para impartir o dar a conocer sus experiencias y sus técnicas de pesca para la gente joven que estamos empezando un poquillo en este mundo. Y, la verdad, que nos pusimos en contacto con él y, bueno, pues, encantado de venir aquí a Medina, de impartir el curso, de enseñarnos todos esos trucos que a cualquiera de nosotros nos va a costar muchos años de ir al río para poderlos aprender. Y, bueno, todo bajo, pues, la experiencia, como bien digo, pues, de un número uno en este mundo, ¿no? Sí. Jesús, ¿quién son las personas que suelen acudir a este tipo de cursos? Porque estaba comentando, Marco Antonio, que todos los amantes de la pesca, ¿no? Hombre, es un curso que va a ser un poquito, digamos, avanzado. O sea, tienes que tener unas nociones básicas de pesca mosca, tanto a seca como a ninfa, para poder, digamos, aprovechar este curso. Hay cursos de otros niveles que puede ir cualquiera, pero este curso es un poco avanzado para gente que ya domina bastante la técnica de pesca, tanto a seca como a ninfa. ¿Y a qué medida del campo hay muchos practicantes de este tipo de pesca? Muchos. Más de los que es un mundo de la pesca, aquí en Medina del Campo hay muchísimo pescado, muchísimo. Y nosotros en el club, que tenemos el club de pesca, pues, tenemos componentes del club de todas las provincias de Castilla y León. Bueno, y de fuera, tenemos hasta socios de Bilbao. Y la verdad que en el mundo de la pesca, la pesca mosca o la pesca ninfa o la pesca de cucharilla, es decir, ¿no? De lance, también hay mucha gente aquí en Medina que lo practica. Y mucha gente, a lo mejor, pues, no lo conoce porque no sabía que estábamos aquí. Otros nos conocieron cuando nos formamos hace cinco años. Nosotros, vinimos aquí contigo a comentarlo. Muchos se hicieron gracias a ellos. De Medina en el club, pues, habrá unos 15 o por ahí ya que pescan a mosca. Y otros que, bueno, pues, que te van preguntando de qué hacemos, qué actividades. Y, bueno, poquito a poco, pues, irán... Habéis hecho mención varias veces los que pescamos con mosca. ¿Por qué? ¿Cómo podéis más pescar? El diámetro de pescar de mosca, ¿a qué os referís cuando hacéis el tema de pesca con mosca? Pesca con mosca es pescar con un señor artificial. Unas moscas que se hacen en un torno, se hacen con pluma de culo de pato, con pluma de gallo vivo de león. O sea, hay diferentes maneras de hacer las moscas. Otro día podemos hacer un montaje de moscas y así los televidentes ven como... Siempre parece que se oye un poco más que nada como si fuese un gusano, ¿no? ¿Es lo mismo o no tiene nada que ver? Esa es la pesca del anfe que te decía antes. Ah, oye, es diferente. Es diferente de gusano. Son diferentes, tenis. Mira, nosotros una de las cosas que pretendemos formar o que damos en nuestro club es, como bien pone aquí en el logotipo, captura y suelta. ¿Vale? Nosotros todo lo que se pesca con mosca o se pesca en infa es pesca sin muerte. Es decir, nosotros disfrutamos de esa captura del pez, de esa pelea con ese pez y después le podemos devolver a su agua para que otra persona que practique la misma pesca que nosotros, que somos muchos, pues pueda volver a disfrutar de haber sacado ese pez y igual que lo he disfrutado yo u otro compañero. Sí, un día me comentaban que estaba muy penado, ¿no?, por la ley, ¿no?, que persigue mucho a estas personas que no cuidan el entorno y que no... Creo que tenéis, no sé si, vamos yo, por lo que me han contado, ¿no?, una serie de números permitidos de máximo para poder pescar. ¿Cómo funciona esto? A ver, contadme. Tienes, depende del coto, tienes unos días para poder pescar y un número de pescadores. Coto hay que solicitarlo, la Junta de Castilla y León. Y luego hay cotos con muerte y cotos sin muerte. Cotos con muerte te puedes llevar cuatro peces, depende de las tallas, depende del coto que sea, o sea, de 19, 21, depende del coto que estés pescando. Y los cotos sin muerte, evidentemente, no te puedes llevar ninguna, es captura y suelta. Los anzuelos tienen que ir sin el arponcillo este típico, la muerte que llamamos nosotros, para que el pez sufra lo menos posible. Sí, para tratar de desenzolarle, no le deje ningún... como si fuera un alfiler, pero doblado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El igual que entra, sale, y el de con muerte lleva, como si dijéramos, un espolón, que es el que hace que una vez que entre, el pez ya no... y el anzuelo ya no salga, y ese pez luego lo tienes que matar. ¿Por qué? Porque si tú le quitas el anzuelo con un arpón, le vas a rasgar, o bien la branquia, o bien la boca, o bien algo, y al final, o sangre, y al final se va a morir igual, aunque lo sueltes, ¿entiendes? Y los pescadores de Medina, por ejemplo, ¿dónde vais? Porque aquí no tenemos río de momento... algún día a lo mejor, pero ahora de momento no tenemos río, ¿no? ¿Dónde vais? Hombre, nosotros solemos ir mucho a la zona de Salamanca, León, es lo que más cerca nos pilla, y qué decir tiene, que ya que estamos hablando de la pesca sin muerte, los ríos se han recuperado bastante bien debido a este tipo de pesca, la pesca sin muerte, que es la pesca sostenible. Hay que cuidar nosotros el entorno ahora para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de este deporte que nosotros también tanto nos gusta y amamos. Oye, ¿se ha dado el caso que a lo mejor un... ¿qué vais los domingos? Por ejemplo, ¿sábados o qué...? Depende, ¿eh? Viernes, es que ahora, antiguamente solo se podía pescar varios días a la semana, y ahora hace dos años para acá la Junta de Castilla le usa con una normativa nueva que para que todo el mundo tenga derecho a poder ir a pescar, se pesca todos los días, de lunes a domingo, porque uno descansa los martes, otro en su trabajo los jueves no trabaja, pues como aquí un poco en la caza, que tú puedes elegir el día de caza o bien un jueves o bien un domingo, depende si trabajas o no, pues en la pesca lo han hecho un poquito parecido, ¿no? Y bueno, pues depende, te cuadra porque descansas, pues vas un jueves, no descansas, pues vas un sábado. Y vas un sábado, ¿será el caso de que habéis venido a casa sin haber pescado nada ese día o...? Pues no es normal, siempre se pesca. Bueno, si te digo que no es normal parece que me estoy poniendo una medalla, no sé si me entiendes, pero sí, se da, en nuestro tipo de modalidad de pesca, para que no pesques nada o se te dé muy mal, casi nos influye más el tiempo que el paraje donde vas a pescar. Son contos sin muerte, al ser contos sin muerte hay mucha cantidad de peces, o debería de haberla, que sí que la hay. Que no pescas bien, ¿por qué? Porque si ya te ha hecho mucho aire. Nosotros pescamos con una cola de rata, que es como una goma, como decirlo de alguna manera, que tú utilizas en el aire. Si hay mucho aire y no te deja practicar ese deporte, pues no puedes pasar bien esa mosca, o llueve mucho, o yo qué sé, o han abierto el río, porque aquí pescamos mucho en tipo de embases regulados, que abren el caudal o lo suben o lo bajan, y ese día, pues por archivo volvían abiertos, no puedes entrar en el río, se tiene que dar muchas, pero bueno, te puedes ir a casa sin pescar, que se suele decir, o bolo, que se suele llamar en este mundo, te has ido bolo, no has cogido nada, pues puede ser normal, ¿no? Es una cosa... Y después de tantas horas, ¿no? ¿Tienes para casa con las monos vacías? Pues yo te digo una cosa, ¿eh? Yo hablo de mí, pero el irte a casa sin haber pescado te da como más ganas de ir otro día, de decir, ¿qué hago un día? Me voy a quitar las pinillas aclavadas de que me he venido el otro día, ¿no? Sobre todo a lo que sea cuando vamos, cuando vas a que a Salamanca o a un coto de aquí cerca o a un río de aquí cerca de 100, 150, que es lo que solemos tener más o menos, pues bueno, te molesta un poco menos porque vas más, pero cuando vamos, por ejemplo, ahora que vamos a hacer una excursión de una semana a Anglers, que es a la zona de Gerona, y te vayas hasta allí a pescar y no pesques, pues como que dices, uff, ¿sabes? Ahí te duele un poco más. Y por ejemplo, la parte que hay de vosotros, ¿qué tipo de pez? Trucha común. Trucha común, lo que pescamos son truchas. El tipo de molalidad que hacemos es más enfocar las truchas. También los cipríos, que son barbos y carpas, pero vamos, está más enfocado al tema de la trucha. Y este deporte, es un deporte, ¿este deporte es caro o no? Porque el viaje, los materiales, la caña... El material de pesca moscas sí es caro. Vamos, caro. Hay de todo. Hay cañas desde 200 euros, 100 euros, a cañas de 800. Esto es como, yo que sé, como la caza, ¿no? Habrá copetas de 1.000, habrá copetas de 4.000. A donde uno se gasta o su bolsillo, ¿no? Y el ir un día a pescar, pues un coto de pesca viene costando unos 12 euros, más o menos. ¿Vale? A los jubilados o personas con pensión o con una nómina reducida, paro, se les cobran el 50%. O sea, en vez de pagar 12, pagarían 6, ¿no? Y gasolina, como solemos ir, siempre no vas solo, nunca, ¿no? Un río siempre vas con alguien o tal, pues nos juntamos 2, 3, 4 y al final son 5 euros de gaso. O un día paga la gasolina uno y el otro día paga otro. Claro no es. Lo más caro es si empiezas de cero, claro. Si empiezas de cero tienes que comprarte caña, carrete, lo otro. Pero bueno, yo es que llevo desde chiquitín y como vas haciendo poco a poco el armario, pues no, tampoco... Y luego el traje, ¿no? Tienes un traje para meternos en el río, ¿no? Bueno, sí, es un baleador que se llama. Eso, pues como te ha comentado Marco, va en función de lo que te quieras gastar. Tienes desde 100 euros hasta 800. Un traje de agua a 800 euros, cualquiera de los espectadores puede decir, se echa la mano a la cabeza a 800 euros. Pues sí, es el baremo que tienes. Como te ha comentado Marco, la iniciación, si quieres ir a lo puntero, a lo mejor que hay en el mercado, es casi imposible para un bolsillo de una nómina. Tienes que empezar con cosas más sencillitas. Pero vamos, un equipo de iniciación pescamosca, en torno a los 500 euros te puedes hacer con el equipo. Oye, ¿y por qué le puede enganchar así a un vecino de Medina del campo, de nuestra comarca, que como antes comentaba, aquí no es que sea el río lo que más se puede prodigar, que decir, bueno, es que aquí todos somos pescadores, o estamos siempre en el río, ¿no? ¿Qué le puede llamar a una persona de Medina de la comarca a ser pescador? Bueno, cazador es más lógico, porque la caza la tienes ahí, ¿no? Hombre, nosotros, como te ha comentado Marco, yo lo mame con mi padre. O sea, mi padre me llevaba al río, a tordesillas, a pescar, y bueno, luego vas viendo otras diferentes modalidades, empiezas pescando a cebo, como la típica veleta, el corcho, y a pescar pececillos, como decía yo, ¿no? Luego ya vas viendo otros tipos de modalidades, vas viendo truchas, vas pescando truchas, cucharilla, y luego ya ves, vas a leer ríos de león, y el león es la cuna de la pesca mosca, como podríamos decir. Entonces vas allí y ves a gente como huela sus colas de rata, como posa la mosca, y ya te va cogiendo el gusanillo. Entonces luego, claro, te dejan una caña de mosca, como fue mi caso, enganchas una trucha, y ya quedas prendido para así. ¿Cuántas horas dedicáis? ¿Vais, por ejemplo, a un río? ¿A qué hora vais? ¿Pronto por la mañana, no? Sí. La pesca mosca, se suele empezar a pescar en las explosiones, que se suele llamar, que es cuando sale la mosca, porque esto es como si fuera un mosquito, que sale en el río, que sale desde que es el árbol hasta que emerge encima el agua, y es una mosca, que nosotros lo que imitamos, como te decía Jesús, en un torno, se imita esa mosca. O sea, tú lo que haces es hacer una mosca en un torno, un anzolo, lo más parecida a la que baja natural encima del agua, que la trucha sube y se come esa mosca. ¿Sabes? Y eso suele empezar a las 4 de la tarde, a las 3, depende del mes del año que sea, ¿no? Se abre en marzo y se cierra en octubre, pues cuando más cara al verano suele empezar un poco más tarde, y más cara al invierno empieza un poco más pronto, pero también acaba antes, ¿no? Pero vamos, sueles ir por la mañana porque pescas a ninfa o pescas a streamer, que es como pescar a gucharilla, y luego a mosca pues suelen ser 3 horas, 4, depende, pero que hay días que vas al río, como bien decías antes, te colocas en una tabla para pescar a mosca a las 3 de la tarde, porque supuestamente a las 4 va a empezar, y son las 7 y sigues en la misma posición mirando el agua y te vienes para casa igual que has ido. Y dices, ¿cómo no has salido de mosca? Pues no has salido, pues para casa. Y has estado 4 horas, no creas que, pero no un día, ni dos, ni tres, 4 horas de pies así metido dentro del río, en el agua por la cintura, en el tormes, mirando el agua, y dices, aquí no se mueve ni nada, pues... Pero, ¿sabes? Es el vicio, es como el cazador que va con una escopeta y no se le sale ninguna perdiz, pues tampoco caza, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, ¿os ha pasado cosas así para poder contar, anécdotas que podáis contar que se han pasado o no? Que se puedan contar en televisión. Bueno, pues sí, muchas, anécdotas muchas, no sé, cuánto pueda así... De pesca, anécdotas, no sé, coger peces muy grandes, de estar en un río pescando en Galéndez, en Zamora, a lo de la Gosanabria, en un coto de ahí de Zamora, y me acuerdo que girar detrás de un pimpollo, me salió un ciervo, que miro así para arriba, porque no sé qué altura tenía, vamos, que si me tengo que tirar en el río, si me mira, me tiro al río, bajo, no sé, te puedo contar, o sea, te puedo contar muchas. Y anécdotas bonitas, pues en el río, pues ir con los amigos, pescar, el almuerzo, también la pesca del almuerzo es muy importante, no solamente es en la caza, eso que sale, las paellas y demás, no sé. Sí, también el entorno del que te rodeas, la pesca, la mosca pescas en unos ríos, pues con el agua pura, cristalina, pescas ríos de montaña, entonces el verte en el entorno, ya solo cuando pescas, solo estar en el entorno, la naturaleza, lo que te decía Marco, un ciervo, se cruza un jabalí, eso, pues oye, no lo ves en la ciudad. Y estar en el río, por ejemplo, lo que sea, de repente caeros al río, estar vestidos y ese tipo de cosas. Muchas veces, eso es prácticamente el pan nuestro de cada día, ¿no? Si llegas a casa y no llegas mojado, dice la mujer, tú no has ido a pescar. No, eso sí, sobre todo en ríos como el Tormes, que son ríos muy grandes, me refiero a una anchura y tal, y al final te vas metiendo, te vas con trajes de agua que vas cubierto hasta aquí de aeropreno o de gorotes o de lo que tengas el vallador, y vas metido, y digo, tengo que llegar, y tengo que llegar, y un paso más, y un paso más, y pum, y el paso ese ya no tocas nada, y no es que te vayas a ahogar, pero te has metido hasta aquí, ya estás calado, te tienes que salir, cambiarte, eso es algo, puede ser el pan de cada día, ¿verdad? Sí. ¿Y el pez más grande que habéis pescado, cuánto, para, ya considerable el tamaño, ¿no? Sí, yo sí, yo he sacado, yo he sido este año, por ejemplo, me saqué un arcoiris en un coto de Salamanca, a streamer, y pesó seis kilos y medio, a tucho arcoiris, parecido a un salmón, o sea, algo descomunal. Y ese es el pez que hasta hoy, sin muerte, es lo más grande que he cogido a día de hoy. ¿Tú, Jesús? Una de 74, pesó siete kilos, trescientos. ¿Siete kilos? Y nos da un poco, a lo mejor, miedo, ¿no?, a lo desconocido, ver que viene un pez, no sé, ¿qué pez es este?, ¿no le conocéis? ¿Alguna vez os ha pasado algo de eso o no? Sí. ¿Y pasar cierto miedo? Bueno, miedo, miedo no, porque esto es como, no sé, es que vas por el río, vas metido con el agua por ahí, y si tocas algo, son peces, a un pez si le toca, sale, vamos, o sea, no corre, corre, o sea, es como los jabalíes, nosotros ahí en la zona que pescamos de tome hay muchísimo, muchísimo jabalí, o sea, de estar pescando y de repente o sentir pum, 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 mira si cruzar el río corriendo tres o cuatro, o sea, pero se huyen, no vienen a por ti, o sea, no sé, miedo, miedo, lo que es miedo no, ¿verdad? No, miedo no. Miedo no. Otra cosa es que miedo cuando le ves que lo has clavado, dices, madre mía, eso lo he clavado yo, lo tengo agarrado, a ver cómo lo saco, a ver por dónde quiere ir, porque claro, al ser una pesca sin muerte y se pesca con hilos muy finos, tienes que ir donde él quiera, entre comillas, ¿no? Y dicen, no, como me baje para allá abajo, con la fuerza que tiene el agua, no aparezco en Salamanca, ¿sabes? Y bueno, pues eso sí pasa, ese miedo sí lo ha podido pasar alguna vez, pero por lo demás, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no quiero desviar la atención, la atención es que el próximo día 3 y 4 de marzo hay un curso de técnicas de pesca que lo va a impartir Pablo Castro Pinos, que es, pues, el Messi o el Ronaldo, ¿no?, de la pesca, ¿no? Sí, 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 eso es. Sí, nunca me lo he dicho. Sí, sí, y el Vida Medina, estos dos días, se imparte el curso, ¿no?, y después del curso ya cada uno de vosotros ya unos conocimientos con ganas de ir al río a pornopráctica, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros el curso es el 3 y el 4, y luego ya el 17 de marzo o sábado se abre la temporada, 2018, hasta el 15 de octubre, y bueno, pues ganas tenemos ya sin que venga Pablo. Estamos diciendo que llegue el 17 de marzo, ¿no?, con todas las ganas, pero, hombre, todo lo que nos enseñe Pablo, que nos enseñará mucho, seguro, pues con muchas ganas de poderlo practicar o poderlo hacer nosotros en el río, ¿no?, que nos va a dar más capturas, ¿hace falta inscribirse antes de la cita o el mismo día con llegar allí al polideportivo? Explico, este curso es un curso no privado, ¿vale?, la palabra no significa así, pero bueno, es un curso que ya está ocupada a las plazas, porque el precio del curso es de 800 euros, lo que cobra Pablo por venir a dar el curso, si somos 25-20, pues a lo que repartamos, y bueno, pues las plazas están cerradas, ¿por qué?, porque, bueno, pues se hizo la participación, se apuntaron a las plazas y nos dijeron que más de 25-30 personas que no sería algo recomendable, porque si no le van a volver loco, porque uno le va a preguntar otro, otro, y realmente no va a ser, y la idea que hablamos con Jorge, con el concejal, pues fue hacer este curso ahora nosotros como privado, entre comillas, del club, ¿vale?, y a razón de ahí, pues, cara a otro año, poder intentar hacerlo un poquito cara al, cara al ayuntamiento, ¿no?, que pueda participar en los festejos o poder hacerlo en el centro cívico y a lo mejor cobra una entrada de 5 euros, lo que sea, y que pueda salir para ir todo el mundo que quiera, ¿no?, pero bueno, lo importante es que viene un campeón del mundo, como decías, a la medina del campo, a dar un curso y que luego nos va a acompañar un poquito también la semana del deporte, nos ha dicho. Sí, le voy a comentar, semana del deporte vais a tener presencia vosotros como club de pesca, ¿verdad? Primer año, sí, nos lo ofreció Jorge y, bueno, pues hablamos de, nos habló de por un stand, ¿verdad?, de poder hacer ahí un stand, pero no sé si tengo el micrófono a lo mejor. Yo creo que estaba mirando, yo creo que estaba mirando, que... Pero no, se me ha quitado. ¿Qué estoy mirando aquí? Digo, si se me quito de aquí del... Ahora, ahora, ya está. Bueno, sí, pues eso, nos dijo Jorge que nos dejaba un pequeño stand donde vamos a poner, pues, lo que hemos hablado de hacer moscas, como una persona como Jesús, que él es montador, pues montará sus moscas con un torno, sanifas, para que pueda participar todo el mundo, haremos algún curso de lanzado en el polideportivo, porque para hacer un curso de lanzado necesitamos, pues, el campo de fútbol, ¿vale?, necesitamos 30-40 metros con césped, ¿vale?, que no haya ningún estáculo atrás, etcétera, para quien quiera aprender o que quiera ver cómo rematar algo, ver alguna cosa que le vaya mal, que pesque a mosca o demás, pues poderles ayudar y en el stand, pues, para preguntas y todo lo que podamos hacer, ese primer año que lo vamos a hacer, con cara un poquito también de que la gente, oye, que sepan que tenemos aquí un club en Medina y que paso estamos para ayudar a todo el que quiera pescar con nosotros. Me encanta, ¿no?, tener aquí en Medina un club de pesca, ¿no?, porque parece que siempre hablamos de caza y demás, que hay mucha afición, pero también la pesca, por lo que me estás comentando y además que yo sé de muchas personas que, verdad, que son personas que quieren acudir, cuando tienen un rato, a pescar, ¿no?, sí, a tordesillas, a tordesillas y por ahí, simancas, mucha gente, lo que pasa es que ya pescan más, por lo que hablaba antes Jesús, más el tema del barbo, la carpa, pero que también hay mucha gente Medina, ¿verdad?, que pesca mosca y demás, que muchos pueblos que dices, por no conocimiento, porque no lo sabían, pues a ver si con la semana, ese fin de semana, esta mañana en la plaza, que mueve mucha gente, pues nos conocen un poco más y nos preguntan, porque es gratuito, o sea, que te dice que entrar en el club, no, solo hay que saber pescar o querer aprender, ¿vale? ¿Y por qué le llaman el bombero a Pablo Castro? ¿Por qué? Porque su profesión es bombero. Ah, es bombero, de profesión bombero, claro, de ahí… Si hablas del bombero en el mundo de la pesca mosca, nadie pregunta quién es, todo el mundo le conoce, es como hablar de Messi en el fútbol, nadie pregunta quién es Messi, todo el mundo le conoce, o sea, en la pesca lo mismo. Pues Jesús, Marco, muchísimas gracias, va a ser un éxito, de verdad, solamente el entusiasmo que habéis puesto para contarnos, de verdad, todo lo que es este mundo tan, para vosotros tan apasionante, ¿no? Que hay que tener pasión por… Un deporte, ¿verdad? No importa, además un deporte de lo que dice, de naturaleza, de campo, tenemos niños ya de 11, 12, 13, yo el mío tiene 12 años, pero otros tienen de 13, 14, y ya les llevas al río, ya se van cogiendo ese gusanillo que… Problemas con los animalistas y esta gente, ¿tenéis o no tenéis? Como todo el mundo. Sí, también, la pesca también llega ahí… Sí, es una pena, pero… Es una pena, me refiero, porque nosotros pescamos, lo hemos dicho, la pesca sin muerte, o sea, nosotros no matamos nada, pero dice que el pescar el pez, el tocarle y soltarle, le crea estrés, y eso es muy malo para los peces. Yo no me voy a meter, porque… No digo, a lo mejor yo sé que la caza sí, pero a lo mejor la pesca, pues no, de momento no habían esterido las redes ahí hasta… La última que nos han preparado, si la podemos llamar de alguna manera, fue hace tres años, cuando han quitado los cotos de las truchas arcoíris, teníamos cotos… había cotos de trucha arcoíris, la trucha que compras en el supermercado, pues esas las repoblaban aquí mismo en Olmedo, en la Azucarera, ese río era de trucha arcoíris, en Sacedón, el puente Sacedón en Pedrajas también es un coto de Valladolid de trucha arcoíris, en Salamanca había varios también, bueno, pues eso todas las semanas iba a una cisterna de una pizfactoría, soltaba los peces ahí, tú pagabas por pescar y te cogías tus siete o ocho truchas y te las llevabas a tu casa y te las comías, pero eso no lo han quedado en el río, lo han quedado en una piscina y la repoblaban, pagabas 20 euros de coto, 18, lo que costara, y hacías tu cuba, pero pasabas el día. Bueno, pues salió una ley y lo quitaron y prohibieron eso, están los cotos cerrados, con lo que ello conlleva restaurantes de alrededor, permisos, etcétera, etcétera, pero lo quitaron y nos han cerrado todos los cotos de trucha arcoíris, nosotros no es que lo reforzamos y fuéramos mucho ahora, pero eso movía muchísimo pescador de otro tipo de modalidad también, que ya no pueden ir a ningún sitio, o sea, es que no pueden ir a ningún sitio, porque es que ya no existe eso, y muchos han colgado, que suena triste decirlo, han colgado su caña de pescar por culpa de que no tienen donde ir, porque no hay nada donde, porque los cotos que decía Jesús de Salamán, que y demás, son cotos que hay que pescar a moscas, y no tienes esa pequeña experiencia que te enseñan o tal, pues estás, que no puedes ir, y fue un animalista. Pues Marco, Jesús, muchísimas gracias, y ya estaremos en contacto para de vez en cuando hablar de este tema tan apasionante para vosotros y que tanto gusta la gente como es el mundo de la pesca, ¿no? O sea, que sea todo un éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.